Desde el puerto de Manaos se puede viajar a diferentes lugares. Para viajar al sur y llegar cerca de la triple frontera con Perú y Bolivia, se puede ir por los ríos o caminos de tierra. Por tierra se demora un día, pero puede ser el peor. Por el río Madeira se puede llegar hasta Puerto Velo. El viaje dura alrededor de 5 días por ir contra la corriente del río. Los precios para viajar en barco o bus son similares. En barco nos incluye la comida por lo que dure el viaje. Obviamente elegimos viajar por el río. El río Madeira nace de la unión de tres ríos. El Madre de Dios de Perú, el Beni de Bolivia y el Mamoré de Brasil. Es el principal afluente del río Amazonas y está entre los 15 ríos más largos del mundo. Desde hace poco tiempo en el río Madeira se dio la fiebre del oro. Se pueden ver a muchos buscadores de oro trabajando sobre el río. El mayor temor de viajar en barco o buscadores de la unión de tres ríos. Los que van a viajar por la selva son los piratas. Los asaltos son poco frecuentes, pero de vez en cuando aparecen. Ahora relajate que a este barco no va a subir ningún pirata. Los asaltos son los piratas. Llegando a Puerto Velo terminamos casi una vuelta completa viajando por los ríos del Amazonas. Llegando a Puerto Velo terminamos casi una vuelta completa.